Y el gigante energético francés Total Energies ha firmado un acuerdo con Qatar Energy para aumentar el suministro de gas a los mercados europeos. Total Energies afirmó que invertirá alrededor de 1.500 millones de dólares estadounidenses en la expansión planificada de la capacidad de gas natural licuado de Qatar. El proyecto de expansión Northfield de Qatar impulsará su posición como el principal exportador de GNL del mundo. Y ayudará a garantizar el suministro de gas a largo plazo a Europa. El plan de expansión incluye seis trenes de GNL que aumentarán su capacidad de licuefacción de 77 millones de toneladas anuales a 126 toneladas en 2027. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.